Déjame estar a este lugar Donde nacen las flores Donde nacen el amor Te quiero descontrar los ojos No quiero besar, no quiero dudar Nos voy a tirar Con todo mi amor La del amor La del amor Donde nacen las flores Donde nacen las flores Donde nacen las flores La del amor